Hola mi nombre es Muerde y bueno el vídeo que tenemos hoy son los sabrosos chismes, que bueno nos dan las páginas de Koreaboo y Altpop, páginas confiables y sus notas completas son de ellos, visítenlos. Les pido que miren el vídeo completo, comenten en el vídeo, compartan el vídeo y dejen su poderoso like y sabroso like, porque eso me ayudaría mucho. Bueno amigos y no esperábamos más, porque ahora meten al hermano al papá de Gia o sea a que ni ver llega el odio para meter hasta a la familia, pobre Gia en serio. La agencia de Frisia responde a los rumores de que su padre dirige un salón de habitaciones. La agencia del influencer Song Gia declaró, todavía no tenemos nada que decir sobre varias acusaciones y nuevos rumores que han surgido sobre el y o youtuber. La agencia de Song Gia le dijo a Osen en la tarde del 26, no tenemos nada que decir con respecto a los rumores de que su padre dirige un famoso negocio de entretenimiento para adultos en Busan. Después de la controversia de usar artículos de lujo falsos, Song Gia se ha visto envuelta en otra controversia en la que un cibernauta afirmó que su padre no es dentista como afirmó la influencer antes en su vídeo. El cibernauta que levantó sospechas afirmó que el padre de Song Gia es en realidad el propietario de un negocio de entretenimiento para adultos conocido como sala de habitaciones. Además, la agencia también declaró que no tenían nada que decir cuando se les preguntó sobre el pago de YouTube. Frisia quitó todos los vídeos de su canal de YouTube después de publicar un vídeo de disculpas el 25 de enero. Sin embargo, algunos cibernautas plantearon acusaciones de que la agencia de Frisia había decidido retirar todos los vídeos a finales de mes, teniendo en cuenta la fecha de pago de YouTube, que suele ser el 20 de cada mes. Se me hace de pésimo gusto el investigar la vida de ella, de ya saben de meter al padre o sus hermanos, creo que es algo sumamente cruel. Siento que caen más bajo con esta chica, la odian porque es más hermosa que sus idols que sus faves, es la verdad. Bueno amigos tenemos controversias por los premios de música de Seoul, tenemos una batalla épica, porque los fans de NCT Dream parece que quieren pelea con los fans de NCT 127, jaja ya veo pelea pronto. Pero dicen que NCT 127 no merecía el Daesang ni el Bonsang, hay amigos como les digo que, mejor esperen al vídeo que haré sobre mi opinión a quien se mereció esos dos premios, les dejo la nota. Los fanáticos de NCT Dream establecieron camiones de protesta exigiendo que los premios de música de Seoul fueran transparentes y revelaran las partituras de Daesang y Bonsang. El 23 de enero, se celebraron los 31 STI 1 Seoul Music Awards en Bocheok Esquidome. Este año, muchos artistas pudieron llevarse a casa el trofeo por su arduo trabajo durante todo el año. Sin embargo, hubo muchos cibernautas que expresaron su decepción al criticar que el programa de premios fuera muy sesgado y poco confiable. Esto se debió a que la victoria del Daesang, o el Gran Premio, fue NCT 127. Muchos cibernautas y fanáticos creían que NCT 127 no tenía muchas actividades que fueran dignas de mención para merecer el Gran Premio, y había otros artistas que podrían haber recibido el premio. Para sorpresa de muchas personas, los fanáticos de NCT Dream fueron uno de los fandoms más molestos por los resultados del programa de premios de este año. De hecho, los fanáticos de NCT Dream instalaron camiones de protesta exigiendo que los Seoul Music Awards revelaran las puntuaciones de los premios. Los fanáticos de NCT Dream estaban molestos porque afirmaban que NCT Dream tuvo más éxito que NCT 127 este año, ya que habían establecido múltiples récords nuevos y fueron reconocidos más. La foto del camión que protestaba fue compartida en una comunidad en línea donde otros cibernautas se unieron para compartir sus pensamientos sobre este asunto. Estos cibernautas estaban perplejos desde NCT Dream, y NCT 127 están bajo el paraguas del grupo NCT. Estos cibernautas comentaron, ni siquiera son fanáticos de BTS o de EU, jaja, no sé por qué están molestos por esto, jaja, no están básicamente en el mismo grupo NCT, ¿por qué están haciendo esto? Así que los fanáticos de NCT Dream están luchando con los fanáticos de NCT 127, pero son del mismo grupo, son de la misma compañía y básicamente del mismo grupo, lol. Para ser honesto, si van a decir que el Daesang fue injusto, entonces BTS merecía el premio Daesang y el álbum del año, jaja y no se avergüenzan, básicamente están luchando consigo mismos. Sin embargo, hubo algunos que empatizaron con estos fans mientras comentaban, entiendo lo que dicen los fanáticos de NCT Dream. Seoul Music Awards estaba siendo parcial, y creo que están molestos por el Bonsang porque NCT 127 consiguió Daesang y Bonsang, pero NCT Dream no consiguió Bonsang. La verdad a mí sí me alegra que los fandoms se peleen, honestamente ese odio esa toxicidad es divertida de ver, porque se dicen sus cosas. Jajaja y bueno meten a los idols pero como no son mis favoritos y sé que mi favorito Taehyung no va a salir perjudicado pues qué importa. Bueno amigos amanecimos con nuevo chisme, la verdad que no pensaba subir chismes, ni vídeos lo que pasa es que estoy en exámenes. Pero bueno amigos tenemos que dos chicos parece que los canceló pero la policía porque parece que en Corea sí se respeta el distanciamiento social, porque a dos famosos idols les han puesto cargo de eso, al grupo DSF-9. Ah pero espero que se aplique para los grupos top, porque no es muy justo que solo los que no son tan famosos, les dejamos la nota. Chani y Biyoung DSF-9 reservados sobre cargos de violación del distanciamiento social. Chani y Biyoung DSF-9 han sido contratados por los cargos de violar las pautas de distanciamiento social. Según informes del 27 de enero, Chani y Biyoung fueron capturados en un bar en Nongyeondon, Dangnam, a la 1 am del 18 de enero KST por agentes de policía, que recibieron un informe de que el bar estaba funcionando después de que el gobierno ordenara la hora de cierre. Los informes dicen que la policía y el departamento de bomberos forzaron abrir las puertas del bar cuando estaban cerradas con llave cuando llegaron. Los dos miembros DSF-9 y 15 personas fueron capturados en el bar, y todos fueron reservados por violar las reglas de distanciamiento social. Se sospecha que estaban celebrando el cumpleaños de Chani, que es el 17 de enero. FNC Entertainment confirmó, nuestros artistas violaron las reglas de distanciamiento social. Pedimos disculpas sinceramente por nuestra negligencia en su gestión. Gestionaremos a fondo a nuestros artistas y encontraremos medidas para evitar que algo así vuelva a suceder. Aunque también importa amigos que respetemos el distanciamiento social, hace unos días tenía una fiesta, ni siquiera pedí permiso, simplemente conté y dije no iré, porque creo que debemos de ser un poco más conscientes sobre el tema. En fin amigos tengamos cuidado, reúnanse afuera si son varias personas si es en casas al menos sean pocas o bueno distanciense aunque eso es imposible, igual hay que cuidarnos por favor. Hagan caso a las personas que nos mandan. Bueno amigos salió la sentencia final y parece que pues Seungri irá a la Haile y bueno me imagino que saldrá también lo del señor Yangtzeo, me imagino porque ha salido pues lo de Yangtzeo je que tuvo como dos años, pero pues falta la cabeza Yangtzeo. O sea no entiendo por qué de él no sale, en fin, igual me gusta Yewaiji jajajaja no sé pero esa empresa crea talentos, aunque el precio son los escandalos, les dejamos la nota picante. Según se informa, el Tribunal Militar ha reducido la sentencia de Seungri a 1,5 años de prisión durante su último juicio de apelación. Según un informe exclusivo de medios de comunicación del 27 de enero, el Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur ha condenado al ex miembro del Big Bang Seungri a una sentencia reducida de un año y seis meses de prisión, durante su juicio final de apelación que tuvo lugar temprano esta mañana. En agosto de 2021, el Tribunal Militar sentenció a Seungri a un total de tres años de prisión, así como una multa de aproximadamente 1.156 millones de KRW, 960 dólares americanos, por sus nueve cargos penales que incluyen malversación. Violación de las leyes de saneamiento de alimentos, agresión sexual, filmación ilegal de cámaras, solicitud de prostitución, juegos de azar ilegales habituales, transferencia monetaria extranjera ilegal, agresión, etc. Poco después de la sentencia inicial del Tribunal, el representante legal de Seungri solicitó una apelación en octubre de 2021. La Fiscalía Militar también solicitó una apelación y, como resultado, la baja de Seungri de sus funciones obligatorias del servicio militar también se retrasó. Originalmente, si se hubiera declarado inocente de sus cargos, Seungri habría sido liberado de sus funciones el 16 de septiembre de 2021. Según el informe del medio de comunicación anterior, la parte de Seungri admitió los nueve cargos penales durante la audiencia de apelación del Tribunal Superior y presentó una declaración de reflexión por sus irregularidades. El Tribunal Superior tuvo en cuenta que el acusado admitió sus cargos y mostró un comportamiento reflexivo al ajustar la decisión inicial del juicio. Actualmente, Seungri está siendo alojado en la Institución Correccional Militar de la República de Corea, o el equivalente a una prisión militar. Si la parte de Seungri decide aceptar la decisión de apelación del Tribunal Superior, es probable que se enfrente a una pena de prisión de aproximadamente un año y uno mes. Después de tener en cuenta que ha estado detenido durante cinco meses desde la decisión inicial del tribunal. Creo que pues hay algo muy extraño detrás de todo eso, pero amigos, saben que también las empresas tienen mucho dinero, así que creo que harán todo lo posible de reducir sus penas. Porque no pueden cancelar sus penas ya que el juicio es demasiado público, así que bien difícil. Bueno amigos aquí finaliza el vídeo, porque bueno amigos las noticias han estado muy picantes aunque creo yo que se van a venir más, siento que este 2022 puede que los fandoms se pongan un poco más locos. Como están viendo porque las empresas están pues dando más favoritismo a ciertos grupos, que algunos fandoms no van a aguantar mucho, esperemos que Lubie colapse, porque puede que dejen de lado a Red Velvet. Gracias por ver el vídeo.